Este libro me dejó muy gratamente sorprendido y se ha convertido en uno de mis libros favoritos. Hola familia rinconera lectora, bienvenidos al canal. Con la novedad de que no traigo un micrófono porque... Bueno, creo que lo dejé prendido y se descargó. Ahorita lo estoy cargando. Pero bueno, ahorita estoy en el cuarto de un hotel en Pucallpa, ha sido en Pucallpa. Pero me parece que el cuarto tiene buena acústica y de repente no es tan indispensable el micrófono. Entonces bueno, voy a hacer el video antes de que se termine el mes. Tengo que subir unos videos. Y por eso no quería posponer más este video. Entonces, como les comentaba, este libro me ha causado muy muy buena impresión. Es uno de los libros que más he disfrutado, sobre todo en los últimos años. Y me refiero más que nada al libro La carretera, escrita por Cormac McCarthy. Él es un escritor, bueno, era un escritor estadounidense que justo acaba de fallecer el año pasado, hace un año, en junio del año pasado. Y a un mes de cumplir 90 años de edad. Él estudió Humanidades en la Universidad de Tennessee. Y en 1965 publica su primera novela que se llama El Guardián del Vargel, el cual gana el premio Fogner a la mejor novela de ficción de ese año. Posteriormente, en 1992, al recibir buenas críticas de este libro que les estoy comentando, publica una trilogía con el primer libro que se llama Todos los hermosos caballos. Y en el 2005 publica No es país para viejos, que es adaptado a la pantalla grande, protagonizada por Javier Barden, que me parece que gana el Oscar por esta película, que está muy bien adaptada, por cierto. Y finalmente en el 2007 publica su novela La carretera, con el cual gana el premio Pulitzer ese mismo año. Justo la edición que yo tengo es una edición del 2022 y consta de aproximadamente 210 páginas. O sea, es un libro que se puede leer fácilmente en un par de días. Es un libro bastante sorprendente. Me gustó muchísimo la manera en que el autor tiene la capacidad de, en pocas palabras, transportarte a ese mundo posapocalíptico. Me sentía como si estuviera viviendo una película. Y tiene unos diálogos que en pocas frases te transmite toda la angustia, el miedo que viven los personajes. O sea, es una capacidad que muy pocos escritores he logrado percibir. Es por eso que este libro, que es tan corto, te transmite bastantes emociones y es por eso que lo recomiendo. Tiene muy bien merecido este premio Pulitzer. La historia nos narra la situación que están enfrentando padre e hijo, en donde tienen que emigrar hacia el sur, a lo largo de una carretera en pleno holocausto nuclear. Se ven obligados a abandonar sus escasas pertenencias y todo lo llevan en un carrito de supermercado. El paisaje es totalmente desolador. Hay árboles quemados por todos lados. Todo está cubierto por cenizas. Hace muchísimo frío. Parece que es un invierno que no tiene fin. Y algunas ocasiones, en algunos paisajes, incluso se ve muchísima nieve. No tienen la forma de resguardarse de ese frío tan intenso que están sufriendo. Y bueno, durante la travesía tienen que pasar por bandas de caníbales, personas que les quieren robar sus cosas. Y tiene unos diálogos tan poderosos, sobre todo entre padre e hijo, que te transmiten ese sufrimiento y esa angustia por la que están viviendo. Me parece un libro espectacular. La verdad es una joya de libro que no se pueden perder. Por favor, si tienen la oportunidad de conseguir este libro, háganlo. No se van a arrepentir. Y en cuanto a las características de cada personaje, bueno, nunca sabemos los nombres de cada uno. Básicamente el padre y el hijo. El padre es... Su misión es mantener a salvo a su hijo. Va a hacer todo lo que esté en sus manos para que su hijo coma, protegerlo del frío. Este... Le trata de explicar de una manera bastante menos traumática de todas las situaciones por las cuales están atravesando. Llega a veces momentos en que el niño presencia cosas demasiado brutales y el padre lo siente que lo tiene que proteger de todo ese ambiente tan hostil y tan agresivo. Y por su parte, el niño es una persona muy sensible al sufrimiento humano. Es muy empático con las personas que se van encontrando. Es un niño que yo siento que incluso puede ser muy vulnerable en una situación post apocalíptica. Pero el padre lo protege bastante. Me gusta muchísimo la relación entre padre e hijo. Me parece que es espectacular la manera en que se narra esta relación, que es lo más destacable de toda la historia. Bueno, y acá el tema principal es la paternidad. El cariño que se tiene mutuamente, tanto padre como hijo. El hijo respeta bastante al padre. Lo cuida también. Y sobre todo ese cariño que a pesar de todo el paisaje y la situación tan desoladora, lo que los mantiene a flote es ese amor mutuo que se tienen entre ellos. Me parece que es muy, muy bonita esta situación. O sea, te evoca diferentes emociones a lo largo del libro que me parece que vale la pena que se experimente cuando uno lo esté leyendo. Es una de las riquezas más importantes que yo encuentro en las lecturas. Es una novela bastante fácil de leer, de entender. No tiene capítulos de por medio. Todo se puede leer de manera seguida. Está contada en tercera persona. Hay flashbacks de lo que, de la relación que tenía el padre con su esposa. Y bueno, nunca se sabe exactamente qué es lo que desate este holocausto nuclear. Pero se ha sobreentendido por todo lo que se está describiendo, qué es lo que está pasando. Me parece que es una novela bastante concisa en lo que se quiere contar y en las emociones que te llegan a despertar cuando estás leyendo la historia. Bueno, y en cuanto a lo bueno, yo creo que ya lo he dicho. Es una novela bastante fácil de leer. Es muy ágil. Tiene una gran adaptación cinematográfica protagonizada por Viggo Mortensen. Pero sin embargo, el libro se relata con más crudeza todas las situaciones por las cuales se están atravesando los personajes. Tiene muy bien merecido el premio Pulitzer. Y les garantizo que si consiguen esta novela y la leen, no se van a arrepentir de hacerlo. En cuanto a lo malo, no le destaco absolutamente nada malo. Lo único que sí es que me hubiera gustado disfrutar más la novela porque por temas laborales también, como les contaba en la reseña anterior, no he podido disfrutar bien de mis lecturas. Pero es un libro que vale bastante la pena conseguir. Si te gustan las distopías o te gustaría reforzar el tema del amor fraternal o temas de paternidad que te quisieras buscar en algún libro, me parece que este libro es bastante bueno en cuanto a paternidad. Y justo en este mes que se celebró el Día del Padre, este libro es preciso sobre paternidad. Entonces, les recomiendo bastante que lo lean y encima ha ganado el premio Pulitzer. Así que les garantizo que no se van a arrepentir nuevamente. No me canso de repetirles y de recomendarles este libro. Así que, por favor, háganlo. Y bueno, hasta aquí mi recomendación y reseña. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, regálenme su like. Apóyenme con su suscripción al canal. Para que el algoritmo de YouTube me siga fomentando o se sigan publicando mi contenido. Todo este contenido es para ustedes. Y bueno, espero verlos en un siguiente video. Cuídense mucho y que tengan un día extraordinario. Un fuerte abrazo. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!